El Foro por el Empleo es una mesa de encuentro entre distintas organizaciones. Como es una mesa por el encuentro, lo que hacemos es poner sobre la mesa un tema, en este caso en concreto, el tema del empleo. Y a partir de ahí analizamos un poco qué podemos hacer con el tema del empleo en común. Por un lado, lo que pretendemos de alguna manera es tampoco identificar lo que es la mesa por el empleo con la lucha contra el paro o el desempleo. Lo que hacemos de alguna manera es analizar el empleo en sus distintas vertientes, tanto en cantidad como en calidad, como lo que se puede hacer desde las propias empresas o desde los propios puestos de trabajo, cómo se pueden implicar los trabajadores y los propios comités de empresa en el empleo en sus distintas vertientes, en calidad, y cómo crear empleo de calidad y estable en la propia empresa. Nos hemos propuesto una tarea en común que es el dotarnos de instrumentos en los comités de empresa para realizar este trabajo, que es crear comisiones de empleo en distintos comités de empresa. Este va a ser el instrumento que va a permitir que desde las propias empresas se empiece a analizar y a gestionar el tema del empleo a través de los comités de empresa. Entonces, fundamentalmente hemos coincidido en eso y ahora nos hemos lanzado en la campaña de implantar esta herramienta. Claro, esta herramienta lo que pretendemos de alguna manera es implantarla en las empresas, pero también establecer una socialización del tema del empleo, de que la gente vaya tomando conciencia con el tema del empleo, no solo en cuanto a desempleo, sino también en cuanto a calidad de empleo, en cuanto a gestión de empleo, las horas extraordinarias, la flexibilidad, en fin, también paralelamente a llevar una intervención en distintas empresas, pues a nivel ciudadano haremos distintas charlas y mesas redondas donde saquemos el tema este.